Tengo las dudas, ¿sí eres gay o no? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, me voy a encerrar en el cuarto con la amiga para jugar a las luchitas y salíamos todos sudados. Te has estado chingando que ya no eres ticto, creo que eres una celebridad. Ah, pues es que no, me equivoqué, me equivoqué. O sea, no me salió y obviamente me dieron duro. Y por el último, o sea, me toca... O sea, la gente no me puede dejar a mí hacer nada. Porque mira, lloro y soy la víctima. Me río y se ríen de mí, no conmigo. Me enojo y que soy un arrogante. O sea, no puedo tener sentimientos, joder. ¡Pues claro que no! O sea, es que a mí me tocaba mucho que en Monterrey me tenía que defender porque pues me pasaba que luego se aprovechaban de mí. O sea, yo pasé por un abuso. Y me escupen o me dicen como que, ay, este joder o así. ¿Y yo qué hago? Gritándome cosas, que qué horror. Subieron videos de que espantos, de que no sé qué. Entre nosotros no hay esa unión y hay mucha destrucción y no podemos ir allá a querer que se nos acepte cuando entre nosotros mismos ni siquiera hay un ejemplo. Ahora sí, ya llegó la hora de la jugosidad, la hora del peluche en el estuche. Y mira, nada más se vino ad hoc. Con mucho pinche peluche en el estuche. Para estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? Perdón, no te ubico muy bien. Yo me llamo Guillermo. 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 Ese es mi segundo nombre. Me llamo Cuno. Papi Cuno. Pero la gente me dice culo. ¡Cuno está al volante con el escofío dorado! Ay, no gente, esto nunca me lo esperaba. Neta, ¿te llamas Cuno o es apodo? Sí, no, sí. ¿El nombre artístico? Mira, traigo mi identificación. ¡No mames! ¿Neta atrás? ¿En serio? A ver, güey. Sí, sí, sí. Es que todos siempre me preguntan en todos lados. Dime de verdad. Ahí dice Cuno. ¿Y aquí todavía tenías pito o no? ¿Qué significa Cuno, güey? La verdad, no sé. Me han dicho que es un nombre alemán. Otras personas que es un nombre chino. ¿Te dejaron poner taretes? No. Ah, sí. ¿Tales taretes? Era mi fan. Mira, hasta el cabello rojo y todo. Era delincuente en ese tiempo. Eras pandillera, es mara salvatrucha, ¿no? Era pandillera, sí. Andaba yo en mis temporadas de andar de loca. De andar, obviamente, probando de todo un poquito. Pues si me estima en el buffet completo, yo dejo, o sea, todo limpio. O sea, no dejas tú títeres sin cabeza. No, no, no. Yo todo. ¡Colosa! 24 millones en TikTok. 6 millones o 5 millones en Instagram. 5. Pues mucha salud. Mucha salud. Mucha felicidad. El amor de mi vida está conmigo. Ay, no seas mamón, cabrón. Ay, wey, andabas de pinche. Lo que era, wey, en los celdos, tal otro día, cabrón. A ver, yo quiero aclarar que si no es en su nación, no cuenta como traición. Tu fidelidad dura dos cuadras. No, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué me metas en el escorpión? ¿Este o cuál? El que tú quieras. ¡En exclusiva! Uno le pone a cuerda a su cabrón porque dice que es un pego de pentejo y se la pela y él puede coger donde sea. ¿Tu novio es famoso? No, él no hace nada de redes porque quien era famoso me utilizó para sacarme hasta lo que no. ¿Neta? ¿Sí te pasó? Sí, sí me pasó. Hijo, otro pueblo, misma historia, cabrón. Otro pueblo, misma historia, sí. A todos les pasa. A los huesos que les gusta la vagina, a las vaginas que les gustan otras vaginas, a las vaginas que les gusta pente. Todos tienen una sanguijuela que llega y es atraído por el pin. Mira, pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? ¿Qué? En seis meses de relación nunca hubo nada de acción. ¡Ah, chica! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tú mames! ¿Te quieres llegar virgen al matrimonio? Yo me fui con ese cuento, o sea... ¿Cómo, güey? No tengo la cara, así estoy tonta, así estoy tonta. O sea, ¿nunca hicieron el delicioso? Nunca. ¿Por qué pentejo? Pues porque el hombre no se metía en demasiadas cosas y no se le levantaba el asunto. Y qué, también hay pasivos y activos, ¿no? Ay, pero es que yo no, yo nada más soy pasiva. Yo no puedo hacer la otra, no, no, no. ¡Otra madre, güey! Ahora, huevón, güey, calenturiento y huevón. Pues sí, a mí me gusta yo nada más estar acostada, echada boca abajo y acá en lo demás. ¡Colosa! Tengo la duda, ¿sí eres de qué, o no? Dicen que lo que se ve no se preguntan, hijo. Sí. ¿A poco? No había entendido. No, pero no sé, güey. Sí, igual yo dije. ¡Hola! Es muy exótico. No, sí, sí soy, sí soy. De repente me voy a mis tacos y como que me desvío un poquito. ¿Te vuelves buga de la peda? Me gusta probar jamón de repente. No, pero si yo salí del clóset. Es que nunca salí del clóset porque mi mamá siempre me apoyó. O sea, como que no tuve que decirle. Como que ya se ve que era chiquita y ya era yo una hada. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Lo que se ve no se preguntó, exacto. O sea, desde chiquita se trotinaba la reversa. Pues yo le pedí a Santa Claus hadas de hada y colas de sirena. ¿Neta? Tarvis, sí. Tú puedes ser lo que quieras ser. En mis primeros tres años de vida tenía una hermana mayor y pues yo me la pasaba con sus amigas así. Como que era muy metrosexual. Por el principio, ¿no? O sea, me gustaba haberme arreglado, peinado, bien vestido, que se lleva al colegio con la corbatita bien puesta. Pero así fui creciendo. Sin embargo, yo conozco... Con la talla bien ajustada. Entonces, así fui creciendo. Sin embargo, tengo muchos amigos que sí se han hecho. Ajá. O a lo mejor ya traían las... No sé. Le dieron su pujoncito. De frijoles. Como que ya les dan el chip y se dan... No sé. Yo siento que nada más es como amor. Y cada quien puede... Love is love. Love is love. Cada quien puede como tocar, probar y saber lo que quiere. Pero ¿en qué momento dijiste? ¡Ah! 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 ¡Ah, claro! ¿Con qué eso soy yo? A los 13 años fue cuando yo dije, ok, ya sé los términos. Entonces, soy una persona homosexual. Mi orientación. Pero yo me acuerdo de chiquito que yo veía películas. Por ejemplo, Spider-Man o Narnia o así. Y a mí me gustaba el chico. O sea, a mí me llamaba la atención el chico. O sea, si yo veía Piratas del Caribe, a mí me gustaba Jack Sparrow. A ver, ¿no quedas pasivo? ¿Por qué te gusta el chico si eres pasivo? Es un albur, pendejo. ¡Ah! Y yo... Ya a mis 13 años fue cuando tuve mi primera experiencia con mi mejor amigo. Porque jugábamos a las luchitas y no una de esas luchitas puestas a... Se le paró. Y entonces ya... Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, me voy a encerrar en el cuarto con mi amiga a jugar a las luchitas y salíamos todos sudados. ¡Ay, mamá! Así empecé a descubrir que, pues, sí, sí me gustaba, pero... Un día entró tu abeja. ¡Dime qué significa esto, puerco! ¿Qué pedo con esa llave, güey? ¿Qué pedo con esa llave? ¡Se llama 69, mamá! ¡Puerco! Como yo empecé desde muy chiquito con hombres, dije, pues, es que no sé si me gustan 100% los hombres. Eso te iba a preguntar, nunca tuviste una vieja, nunca tuviste novia. Ah, nunca tuve novia. No, no, no. Pero... Pero sí... Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención como que las mujeres, o sea, la neta, las mujeres a mí se me hacían preciosas, el cuerpo todo. Y entonces a mí me tocaba cuando yo salí de fiesta, me tiraba mucho la onda. O sea, yo antes en Monterrey no tenía las uñas así, no era como que tan glamurosa. O sea, te veían guapito. Exacto. Muy arregladísimo, heterosexado, como dices. Sí, sí, sí. Y entonces como que llamar la atención y de repente, pues, obviamente que yo les bailaba y bailaban y pues sí se malbrotaba acá el mercantil. Y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y tuve varias experiencias también con mujeres. Pero ahí ya me... Ah, bueno, ahí sí era la activa, pues. O sea, ahí sí me tocaba. Sí, sí, la activa, la activa. No tenía las uñas, entonces obviamente... ¿Eso cuenta como lesbianismo? No sé. No, porque yo les decía, soy gang, pero vamos a intentarlo, o sea. Ajá. Y ellas decían, no hay pedo. Sí, pues ellas también como que es un fetiche. ¿Qué pedo con tu cantidad de tatuajes? ¿Cuántos tienes, güey? Güey, la neta, más de 100. De hecho, vengo bien tapado. Yo si te lo dije en serio, pensé que eran de henna así, unos de... No, no, no. De hecho, me acabo de hacer varios. Tengo más de 100 porque en todo un brazo me tatué todo el abeceario, porque no me lo sabía. No, es cierto. ¿Sí me lo tatué? ¿La letra te pusiste en la abeceario? Sí, está por todo mi brazo, todas las letras. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. ¿El poder de eso qué, güey? El poder de la palabra. Tú hubieras puesto el poder de la palabra en lugar de... No, porque se ve bien tonto. Mejor el abeceario. O sea, yo en perro, te lo juro. Luego se me va y digo, ¿cómo se escribía? Aiga. Aiga es con H y H. Yo tuve mi temporada, claro, de barrio y de todo y de... ¿Rapeabas, güey? Sí, güey. Yo, ¿sabes qué hacían? Yo iba a las expo quinceañeras a bailar. Y bailabas con troll machete. Sí, bailaba así con varios... Nos llamamos Dembow. Imagínate, nuestro grupo se llamaba Dembow. 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 Y así bailábamos y en eso queríamos sacar canciones. Y yo decía, ¿cómo iba mi canción? Siempre pera, nunca gata, siempre diva, nunca nacas. Te lo juro, o sea, andaba yo de petrolera. Eras gay, pero rudo. Sí, sí, yo era fuerte. O sea, yo era de los que literal... Por ejemplo, ahorita, me da miedo pelearme y allá, uuuh, yo soltaba uno. ¿Te agarrabas a putazos? Sí, sí, yo era Guillermo, yo era Guillermo, no era cuno. ¿Y como Guillermo cómo te agarrabas? ¿Cómo vas a pelear así, en calzones? ¿Sin calzones, güey? ¿Con mano cerrada o arrascundas? Sí, mano cerrada, me enseñan. No, mano cerrada y todo. Ah, sí, putazos, a ver, mételo un chingadazo. No, mételo un chingadazo, me te juro. Un putazo. Ay, cabrón, no mames, si tienes las manos pesadas. Y suelto el gancho y todo, no mames. No, es que, pues, de repente... O sea, sí sabes pelear. Sí, la verdad es que sí, pero porque me enseñaron. O sea, es que a mí me tocaba mucho que Monterrey me tenía que defender porque, pues, me pasaba que luego se aprovechaban de mí. O ciertas, pues, yo pasé por un abuso, entonces, por eso me tocaba defenderme. ¿Pero un abuso qué? Abuso sexual. ¿Pero de parte de alguna pareja o nada más random? De una persona que se aprovechó de mí ese día en esa discoteca en la que estábamos. Como que siento que también en ese ambiente hay mucha pinche falta de respeto entre ustedes, güey. Sí. Como que cuando es entre hombre y mujer, pues, existe esa diferencia de, no mames, si es la mujer, hay que respetar. Y el güey como que le baja de huevos porque si se pasa... Sí, acá es como que... Y acá, como son hombres, les vale pito y de repente sí se pasan de lanza. Yo antes iba mucho... O sea, se sabe que me gusta mucho la fiesta. Entonces, yo antes era muy, muy de fiesta. De hecho, yo trabajaba de que a mí en las discotecas me contrataban para ir a los antros, bailar y ser como el host y estar ahí. Entonces, en una de esas fiestas, pues, yo me pasé de la raya y estaba yo medio inconsciente. Y así fue como se aprovecharon. Pero, o sea, yo estaba... No estaba inconsciente, sino, o sea, estaba consciente, pero no tenía yo como movimiento en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, como que no podía defenderme, pues. ¿Vulteaste? Ajá, entonces, pues, me tocó y ahí fue cuando mis amigos me empezaron a ayudar a defenderme y, pues, me ayudaron, como que me dieron ahí. ¿Hicieron un fight club? Hicimos un fight club. ¿O cómo te entrenaron? Defendíamos ahora... Como nosotros también nos juntábamos con muchos... Pues, de mi edad, pues, o sea, yo tenía 18 en esa temporada y muchos de los que nos juntábamos tenían 17, 16, así. Nos tocaba a nosotros defenderlos de cualquier cosa. Ah, güey, pues, eso es la pinche pandilla, güey. Sí, si éramos un grupito. ¿Cómo se llamaban? ¿De Mbó? ¿Te estoy diciendo? Las malposas, desgraciadas, sangrientas. La primera regla de este club es no hables del club de la pelea. Desde muy chavo, eres toda una pinche celebridad. Desde chiquita. Desde chiquita. Desde que nací. También también todo chiquijoda con eso. Pues yo nací y el doctor se tomó foto conmigo, no sé ni por qué. Te han estado chingando que ya no eres tiktok porque eres una celebridad. Pues que no, me equivoqué. Me equivoqué. Arrepiétete ahora. No, sí, es que la verdad es que sí, sí, porque lo dije mal. Hoy en día yo ya no me considero tiktok, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Yo estaba muy nervioso porque en esa radio en la que estaba en el Ofoque, no mames, güey, en la silla en la que yo estaba, han estado también así como aquí, así un chorro de personas. Entonces yo andaba muy nervioso y yo sí quería dar en entender ese punto, pero se me salieron las palabras mal y pues obviamente... ¿Cuál era tu punto? Mi punto, lo que yo quise decir, lo que yo quise decir es que yo soy... Todos. Yo soy Edekan. No, no, no. Triple A. No, 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 lo que pasó fue, yo siempre voy a ser tiktoker, sí, sí soy tiktoker, soy influencer y todo, o sea, sí, sí lo soy. Sin embargo, ya he hecho muchas cosas aparte de tiktok. Ajá, ¿cómo qué? Como está en la máscara. Con más de 28 millones de seguidores, Caperuza es Kuno. Como Instagram y YouTube. No, o sea, pues por ejemplo, como dice el dicho, mi música, haber estado en las alfombras de los billboards, de los grimes, o sea, muchas otras cosas de las cuales tú me agresía porque sin duda sin la gente no estaría donde estoy. Y a eso me quería decir, que yo lleno nada más hacia tiktok. Que ya también eras artista de alfombra roja. Que era, hacía más cosas, pues, hacía más cosas. Hay artistas de teatro, de cine y de alfombra roja. No, amor, mi artisteada es muy grande, en serio. Ah, chingad, ¿de qué tamaño? Ay, no, 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 pues simplemente se me salieron las palabras del lugar, o sea, en ese momento yo me mordí la lengua, solita la escupí para arriba y me caí en la cara. Que siento que las personas no se pueden como autodenominar como algo, ¿sabes? Exacto, ese es el pinche punto. O sea, estaba muy nervioso, la neta, y de hecho tan nervioso que de repente me empecé a ligar a gente de ahí, o sea, no sabía yo qué hacer, en serio estaba muy nervioso. Yo sé, porque yo siempre le he dicho, que a mí me da risa cuando una persona se autodenomina como algo, porque no está correcto, o sea, las personas se tienen que dar ese... Sí, como el pedo, el término influencer. Exacto, exacto. No puedes decirte a ti mismo influencer, no te puedes decir a ti mismo guapo, no te puedes decir a ti mismo inteligente. Alguien te lo tiene que decir, cuando te presentas ahí, hay un pedo, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces ese fue tu pinche error, güey. Sí, ese fue el pedo, porque aparte, exacto, o sea, yo no lo dije como quise decirlo, tampoco debí haberlo dicho. No te sabías explicar lo que querías decir. O sea, no me salió y obviamente me dieron duro y, pues, no, o sea, me toca aprender, no. No, me toca aprender, o sea, te digo, no me debería haber autodenominado como algo que aún me falta trabajar para llegar ahí. ¿Qué bailecito le harías a esto? Muéstrame. ¿Cenos de hombre? ¡Claro, es vermosísima! ¿Y cómo va? Así va, esculptón dorado, peluche de la estucha y su cosidad. ¡Claro, es vermosísima! ¡Preciosos mis senos! ¡Preciosos mis senos de hombre! ¡Preciosos mis senos! Los lleváis tan amorosos. ¡Mis senos de hombre! ¡Preciosos con pelo hecho ni la estucha! ¡Es bellos, muy riellos! ¡Tiene tantoido, velo! ¡Claro, te puede enamorar! ¡Ahora está! ¿Cuántos años tienes? 21 Eres un pinche chamaco pendejo Nalgazmeadas, culero, estúpido Además vienes de Monterrey Te llega ese pinche nivel de fama Y que te empiezan a entrevistar de todas partes Que llegues con el dios del internet, cabrón Exacto, exacto Y que llegues a las pinches de la forma roja A ver, en algún puto momento se te tienes que volver loco, cabrón Pues güey, por eso es que por eso luego ¿Estás loco ahorita o ya se te pasó o apenas vas a volverte? Y por eso tengo muchos errores O sea, porque también, así como fui creciendo, literal Ni siquiera me tocó aprender, o sea, me tocó acoplarme, ¿sabes? Fue la cosa Te tocó aprender cagándola Exacto, o sea, entonces voy aprendiendo y voy creciendo y todo Porque todo literal, así como tú dices, fue así Y por ejemplo, ahorita todo lo que a mí me está llegando Yo literal, o sea, estoy con mi mamá, ¿qué hago? O sea, mi mamá es la única, o sea, no sé qué hacer ¿Y tu mamá cómo es bien experta en la farándula? Te dije, tú literal es celebridad, hijo Y ahí va a entender con el cuno Fue un error de palabras que no quise haber dicho Que no debe haber hecho, que eso no debe haber salido en mi boca Que yo no sé por qué lo hice Ay, pero es que, ahí va O sea, la gente no me puede dejar a mí hacer nada Porque mira, lloro y soy la víctima Me río y se ríen de mí, no conmigo Me enojo y que soy un arrogante O sea, no puedo tener sentimientos, Joto Pues claro que no, chica de la madre Son problemas de rico, ¿no? Decir este pedo de, no mames O sea, nadie te enseña a ser famoso Nadie te enseña a estar en los medios Pues así como tienes un chingo de privilegios También está el doble filo De que si tantito la cagas Te manda a pinche hundir, cabrón Sí, 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 sí ¿Qué otra pinche polémica has tenido así, cabrón? Que digas, ay, cabrón, yo no sabía que... Vuelve la de los saludos La de los saludos, o sea, no mames Pero a ver, volvemos a lo mismo ¿Sabes cuántos caras de mi miembro venden saludos? ¿Qué pasó, culeros? Hola Hola Que la cambio ¿Qué te lo cambio? Viene, 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 viene encrochado ¿Ven? Que nos cambiamos ¿Cómo vienes agarrado? Ay, qué... Muchos pendejos venden saludos, güey Muchos, pero un chingo, cabrón Y tú se te ocurrió venden saludos y te atoraron Pues que, ajá, o sea, a mí se me presentó la oportunidad Y se me hizo una oportunidad buena de trabajo Era una buena exposición Era una buena manera Yo ya tuve mis razones Cada quien tuvo sus razones ¿Cuáles eran tus razones? Mis razones, la neta ¿Querías comer carne? Sí No, mis razones, pues la verdad es que era una buena estrategia laboral Para empezar, yo cuando llegué aquí a México Yo vivía de acomodada con otros amigos O sea, yo no tenía nada Porque aparte no sabías ni puta idea de cómo monetizar No, 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 nada Y aparte pues en TikTok no se... O sea, por ejemplo, no te pagaban por vistas y así En Estados Unidos, déjeme decir, sí se cobra, güey Sí, sí, sí Es como el YouTube Pero acá, en Latinoamérica, no se cobra Era una semana de yo estar viendo a Galilea Montijo en el desayuno Para ir al colegio De repente ya estar con ella en el foro No, no sabía Yo no tenía aún esa mentalidad de qué hacer Entonces pues dije, es una buena estrategia Exacto, como tú lo dices O sea, muchas personas lo han hecho O sea, muchas personas lo hacen O sea, de hecho, hoy en día Y de hecho... Y nadie les dijo nada Y nadie les dijo nada Entonces yo lo hice Y mucha gente se atacó demasiado Y yo dije, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y al mismo tiempo que te atacaban ¿Te estaban pagando saludos o no? Sí, pues que mucha gente compró los saludos Una para borlarse Y otra para como contar De que si valía la pena o no valía la pena O así Ya me enteré por ahí Que aquí estás creando contenido En la aplicación de TikTok Y que pues obviamente Te felicito bastante Porque no es fácil Te mando un beso y un abrazo Espero conocerte muy, muy pronto Güey, yo estaba ahí en mi habitación Y estaba grabando los 40, 50 saludos Hasta que terminara grabándolos O sea, todos personalizados Con el nombre Con lo que quieran decir Porque de hecho Mucha gente, por ejemplo ¿Sabes qué lo malinterpretaron? Que pensaban que si me vayan en persona Y me pegan un saludo Te lo hacía cobrar Y sí, pero ¡Ah! No, no es cierto No, no Pero con un pinche beso No, bueno No, no fue así O sea, se malinterpretó completamente Porque pues obviamente Si a mí me encontraba en la calle Por supuesto Como lo ha hecho Desde el principio Como lo ha hecho hasta el final Lo doy con todas las ganas del mundo Acá la cosa era que pues obviamente Es más personalizado No, y si te está viendo Un güey de Ecuador O de Argentina O pendejo que viva en Filadelfia Sí, claro Pues puede llegar a ti Y pedirte el saludo Porque está bien No nos hagamos pendejos Toda la bola de culeros Que siguen a sus figuras En redes sociales Siempre están chingue y jode Con Mándame un saludo Mándame un saludo Mándame un saludo Dile a mi mamá que no sé qué Dile a mi vieja que no sé qué Dile que Ay, no mames güey O te dedicas a la vida O te dedicas a mandar saludos Chingada madre Pues de hecho Eso a mí me pasa por ejemplo Cuando llego a un aeropuerto Que están las personas esperando Y te lo juro O sea, yo no me voy de ahí Hasta que todos tengan su saludo Y su foto y todo Ah, pero quería ser famoso No, pero me gusta Me gusta ¿Cuál fue el origen de la caminata? ¿En qué momento dijiste Soy pobre y no tengo pasarela Entonces voy a hacer Como que camino y no camino Fíjate que Yo ya he visto esta tendencia En Estados Unidos Pero como con otros audios Se veía muy perro Y dije Lo voy a hacer Y eso me salió Sentía yo bien bonito Que personas de todas Partes de México O sea, yo de Monterrey De una zona donde literal De que no puedes salir a mi casa Ver a personas de Zacatecas De Guadalajara De Mérida De todos lados Haciendo el baile Y decía Guau, que chingón La neta Y entonces yo dije Bueno, quiero regresarles Ese favor que me está haciendo De hacer la caminata Y empecé yo A contestarles ¿Qué tranza? ¿Cómo ves acá A mi invitado? ¿Sabes quién es? ¿Qué hola? No Es Francis ¿Cómo va todo? Todo chido, carnal Qué bueno Se te está yendo el carrito Agarra bien tus micrófonos Tienes que enseñar a caminar Mira, marchas primero Exacto Y luego vas bajando el ritmo Y luego ya no me mueves un hombro Y otro Exacto Con ritmo Con lujuria Con mucha pasión Y luego ya para adelante Ahora te voy a enseñar el mío Paso uno Quiero hacer pipí Paso dos No me importa Paso tres Corto el pasto Paso cuatro Me vuelvo loco Ya salió chico Esto va a ser Mi nuevo tren en TikTok Vamos a ver si el niño La prendió Hola 500 la hora 1000 el minuto Ay Este es pasito Durán que ese Paso uno Quiero hacer pipí Eso Paso dos No me importa Al mismo tiempo Paso tres Corto el pasto Paso cuatro Vamos al vuelvo ¿Tienes alguna pinche aspiración? ¿Cómo chingados le vas a dar forma A tu carrera? Has tenido el impulso Que muchas personas quisieran Y que por años Pueden estarla buscando Y no la tienen La siguiente cosa Que yo quiero hacer Es como poner mis propios negocios Yo saben que Si me pongo las uñas Y todo O sea me gustaría poner un salón De belleza No entonces quieres poner Como una estética O Si si me gustaría mucho Así como también ya tener Mi propia línea De Estas no son uñas Esas son pinches armas blancas Cabrón No mames Bueno no cualquiera Bueno no cualquiera Te va a poner así Si pican No mames Amor una vez por accidente Se la clave a una amiga Y le te aleje dos hoyos en la pierna No mames No mames No duele Cuando se te rompa Te duele A mi claro Se me va con todo Y mi raíz de la uña ¿Por qué te haces eso wey? Pues porque me gusta Es parte de mi ¿Quién consideras tu amigo del medio? Don Melipa El Gaila Montijo Laura Bosa también es mi amiga También es de tu Sí Tiene un chingo de pedos ¿Por qué no le ayudas a salir? Sí Sí es mi amiga Si sabes dónde está Porque la andan buscada Manelic Me llevo muy bien Con Sofía Reyes Es como si manejas Buenas amigas wey Y tú nomás de aquí Pues tengo buenas amigas Pero es que también luego Es difícil el medio Porque luego Como que es inseguro ¿Sabes? ¿Cómo te recibe La comunidad? Hay una comunidad Ya muy cabrona De gente famosa Claro De la LGBTIQQQXHS ¿Cómo te reciben ellos? ¿Te han recibido bien? Hay un poco acá Como de competencia Acá como que se arden Entre ustedes Siento que Cuando ya me conocen Es diferente A lo que yo puedo Transmitir en mis redes sociales En redes Si tienden a tirarme Y atacarme y así Pero ya que me conocen en persona Cambia su perspectiva O sea te han juzgado Sí De hecho eso me pasó Por ejemplo ahorita con Letal Que la de la más larga Justo Ella Letal Es mi mamá drag Pero al principio Pues solamente Tenían sus opiniones Sobre mí O sea mucho es así O sea yo me junto Con muchas personas Del medio Que al principio Pensaban que yo Si podía ser como Un poquito mala persona Y ya que me conocen Cambia su perspectiva De piche De piche Pepe y Teo Ay con ellos me llevo bien Ay sí ¿Por qué me estás diciendo Ay piche Es par de pendejos No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Que son las primeras Son las primeras No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No porque de hecho justo Ellas fueron de las primeras En atacarme Y que literal El día que nos conocimos En persona Ellas fueron las que me dijeron De que wey La neta O sea que diferente O sea tú sabes Cómo es la gente Los comentarios Y así Pero no de hecho Súper bien O sea con pepe y todo No me llevo mal con nadie O sea te digo que Cada quien da su opinión Sobre y comentarios Sobre mí Pero yo no le guardo Rencor a absolutamente nadie La comunidad busca siempre Como aceptación E igualdad así Pero ni siquiera Entre nuestra misma comunidad Hay eso O sea siempre entre nosotros Vemos a una persona Triunfar de nuestra comunidad Y no nos representa No lo creemos Que feo Que no sé qué Y luego por ejemplo Vemos a una persona Con un vestuario espectacular Y no se ve súper barato O sea siempre tratamos De derrumbar En lugar de simplemente Callar, aplaudir Y qué padre Que es un golpe bueno Para nuestra comunidad Entonces entre nosotros mismos No hay ni unión Ni hay respeto Ni hay nada Y queremos salir A que todas las demás Nos, o sea No estamos dando el ejemplo Pues Y yo esto es lo que Siempre he dicho yo A mí me han tirado Me han dicho Me han ofendido Públicamente En lugares de la comunidad Yo salgo mucho A un lugar de noche De la comunidad En ese mismo lugar A mí me pasa que yo Ir caminando al baño Y me escupen O me dicen como que Ay este hot O así Y yo qué hago Dar el ejemplo Sí, sí, sí Exacto La neta Y yo siendo la verdad Parte de la comunidad O sea yo soy parte de la comunidad No es como que digo Ay soy gay pero bye O sea nunca Entre nosotros no hay esa unión Y hay mucha destrucción Y no podemos ir allá A querer que este nos acepte Cuando entre nosotros mismos Ni siquiera hay un ejemplo A seguir Claro Porque es otro pueblo Misma historia Eso se aplica en todas partes Como mexicanos Uy no ofendan un mexicano A alguien del extranjero Porque todo el mundo Nos ponemos así Bien pendejos Exacto Pero entre nosotros Nos la pasamos chingándonos Sí, sí, sí Siendo culeros Y siendo gandallas Uy las mujeres La chingada Vamos a hacer la pinche marcha Se insultan entre ellas Y están de la chingada Igual la comunidad No respetan el pride Sí, todos unidos Vamos a marchar Y tantito Alguien sobresale Y se lo empiezan A levantar entre ustedes Sí Es una jerogía No se trata ni de género Ni de preferencia Ni de nacionalidad Solamente es de respeto Se trata de una pinche cultura De cancelación pendeja Y de una falta de respeto Y de falta de tolerancia Que está en culero Y a las personas Que más atacan Y más lastiman Y que más están Como sumando el hate Son las menos canceladas Son las más aplaudidas Me pasó justo Que hace cuenta que Un fin de semana Tres días en Nueva York Yo iba caminando así Por la calle Y todo el mundo lo mismo Gritándome cosas Que qué horror Subieron videos De que espantoso Y que no sé qué Y en Nueva York Yo caminaba por las calles Y todo el mundo Qué padre Qué chingón Te abraza Te toma foto O sea, es impresionante El cambio tan drástico Exacto O sea, y aquí en México No hay esto O sea, vemos a un O sea, por ejemplo A un mexicano triunfar Y ahí está, por ejemplo Eiza González Cuando... El vestido amarillo, pues Ajá, sí, los Óscares En los Óscares Que le tal todo el mundo Qué horror Qué feo, qué feo Amor, es Eiza González Una mexicana en los Óscares Y la tupieron Y le dieron duro No mames, cabrón Le dieron duro La única morra Que está protagonizando Películas con los más cabrones Del mundo Y le dan duro Después de Salva Hayek No ocurría, güey No ocurría No, no, no No ocurría Y le dan duro y duro Y duro cuando No mames, cabrón O sea, ve el hecho De que es una mexicana Que de Lola Estar en Hollywood ¿Sabes? Y viejas Mujeres Y dándole a mujeres Es lo mismo Y por ejemplo Así también me pasa a mí mucho O sea, que yo estoy letal Lo único que yo estoy haciendo Aprovechar las oportunidades Que se me están dando Y me dan Bueno, qué horror Qué vergüenza Que si Y yo, güey O sea, no estoy atacando a nadie O sea, lo único que estoy haciendo Es aprovechar la oportunidad Porque si a cualquier persona Le dan esa oportunidad Todos la tomarían Pero Kuno Eso no pasa aquí Este video va a estar lleno de amor Nadie va a criticar Sí, creo El hecho de que te hayas subido El escorpión al volante Ojalá Porque todos lo aceptan aquí A ver, ya se los he dicho mil veces O tienes carrera O tienes viralidad Y aquí está este cabrón Para darnos testigo De lo que ha pasado Toda su pinche vida Y lo que él vive día a día Que te puede pasar a ti Porque eso es justamente Lo que pasan Las figuras públicas O los influencers Es un pequeño micro universo Para que veas Lo que te puede pasar O no te puede pasar Y verte reflejado ahí o no Así que déjense de mamadas No importa si son Hombres, mujeres Quimeras Lo que sea, cabrón Quimeras Mexicanos Extranjeros Ya déjense de chingaderas ¿Ok? Ok Vamos a seguirte, Kuno ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar Como PapiKuno En Instagram Y como Kuno En TikTok Eso, chicas Y nos vamos a despedir Con un grito de guerra Aunque no tengas peluches En el estuche ¡Peluches en el estuche! ¡Peluches en el estuche! ¡Peluches en el estuche! Sí, porque me quedas Oye Ya se le hizo más meleta ¡More рис yapas! ¡Peluches en el estuche! ¡Peluches en el estuche! ¡Gracias!